bienvenida nuevamente amigas y amigos a mi canal de youtube en el día de hoy le traigo una lasa que estaré preparando para una personita que se llama tauri que me dijo que le enseñara cómo hacerla pues la receta hoy es dedicada para ella ella me habla desde el pico dominicana así que muchos saludos a todos los dominicanos por allá para lo que no saben yo no estoy soy dominicana pero no estoy allá vivo en inglaterra entonces para la lasaña ya yo preparé la carne preparé la carne porque para no hacer el vídeo muy largo aquí está mi carne la carne se ve con bastante no se ve con mucha salsa pero yo usé de esta salsa que es de cebolla y ajo para la carne solamente entonces estaré usando que eso tengo queso de dos tipos ustedes pueden usar del queso que quieran de verdad que sí el queso que se le antoje entonces este también es un queso parmazzano este es otro queso que se llama ricotta ese no debe faltar de verdad que no y este estoy también una crema de queso que también es para emplazar es de este tiene que haber en todo el todo el mundo desde de ese queso entonces el queso mi compañero estaré yo estaré preparándolo aquí el queso ricotta estaré preparándolo aquí miren cómo es el queso bien suavecito entonces le pondré un poquito de perejil se le pone un poquito de perejil y un poquito de sal porque ese queso es sin sal un poquito de sal nada más en realidad emplatar el y la nasaña es bien sencillo diría yo demasiado sencillo no se necesita tantas cosas nada más se necesita que eso no lo puedo abrir este es el otro caso pero tiene que estar dividido hombre para acá que estaré poniendo la carne tengo que poner una capa primera de carne abajo porque primero no le ponen un capo de bajo la carne para que no se pegue para que no se pegue entonces ok esta es mi pasta esta pasta no se hierve esta pasta hay pasta que se hiervan ustedes la buscan lo buscan afuera si dice que se hierva este dice no bueno está en inglés pero dice que no se necesita cocinar para hacerla para usarla solo se necesita ponerla y ya y ya está es mi primera caspa o capa entonces le pongo mi queso crema este es mi queso crema entonces le voy poniendo de este queso también con todo ese queso la capa se cocina se va cocinando o en lo que uno va preparando su lasaña pone su su horno a lo prende para que se vaya calentando entonces después que se le pone esto se le pone una capa de queso su capa de queso me gusta la lasaña con mucho queso pero como no se cuanta capa voy a usar entonces lo voy poniendo así ahí va mi otra capa me pongo otra vez que esa crema en realidad la lasaña algo sencillo de hacer muy sencillo bueno así sucesivamente uno va poniendo capa una capa de de cada cosa una capa de de carne una capa de de queso y así sucesivamente que no se le olviden señores esto es rico 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 de verdad que si es rico rico a mí me encanta la lasaña pero soy aragana para hacerla pero bien rica es bien rica la lasaña señores bueno ya saben así sucesivamente voy poniendo las capas bueno señores ya esta es la última capa quise hacerlo otra vez de nuevo uno pone su capa yo le estoy poniendo tres después le pongo el queso ricota que es bien rico eso le da un sabor rico a la lasaña eso lo venden en toda toda los supermercados ustedes lo buscan y dice que eso ricota no tienen pérdida con eso ok ahí está después de eso se le echa el otro queso que es para lasaña también el que le enseñe de este pote de este pote que saben que también se puede encontrar en cualquier supermercado porque es para cuando ustedes lo buscan que tenga la lasaña allá afuera así y dice ahí abajo queso entonces ya después que tengo ese otro queso arriba le pongo la carne otra cosa pueden hacer la lasaña de carne de pollo de carne de vaca de la carne que quieran también puede ser de vegetales yo la estoy haciendo de carne de vaca o de res carne de res no hice un tutorial de cómo hice la carne como dije anteriormente para no hacer el video tan largo pero puedo hacer un tutorial de cómo hice la carne si no saben cómo hacerla entonces después le ponen queso 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 todo el queso que quiera el queso en realidad uno le pone la cantidad que quiera a mí me gusta con bastante queso así sabe rico 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 bueno ahí está y entonces le pongo el queso palmazán arriba que una ricura también pongo bastante todas las orillas ok después señores cuando cuando ya tienen su lasaña emplatada le ponen un papel de aluminio para que se cocine claro está y ya después lo ponen en el horno yo lo voy a poner por 25 o 30 minutos no más de ahí 25 o 30 minutos porque esta pasta se cocina rápido aquí me lo dice también en la caja que vayan a usar para su la pasta que vayan a usar pueden chequear mira aquí dice 20 minutos pero yo lo voy a dejar 25 minutos ya 25 minutos a 30 perdón entonces pongo mi lasaña ahí está entonces regresamos en 25 minutos bueno señoras y señores ya aquí está nuestra lasaña déjenme explicarle algo yo la saque hace 25 dejé que se cocinara 25 minutos después que se cocinó los 25 minutos yo le retiré el papel aluminico y la dejé por 5 minutos para que cogera un colorcito dorado y después ya está caliente todavía tiene como 10 minutos fuera entonces yo después que la saque le partí los pedazos que me voy a comer o sea los pedazos que que cada quien se vaya a comer en la familia entonces ahora voy a sacar el mío el mío más grande bueno entonces aquí está mi plato y ahí está entonces déjenme buscar un papelito para limpiarle las olillas bueno esto yo lo estaré acompañando con un poquito de ensalada que hice para no comerla así solamente eso un poquito de ensalada entonces no sé si pueda voy a tratar de probarla porque en verdad está bien caliente pero eh señores esto es una delicia wow está bien caliente pero mira está suavecita por los quesos que tienen está bien sabrosa bien sabrosita que se ve bueno les diré como sabe que se que tiene que saber bien rico wow señores eso está delicioso eso está rico hagan esa receta háganla así como la hice paso a paso con todos los ingredientes y verán que va es una delicia y nada se me cuida mucho esto es todo hasta hoy nos vemos hasta la próxima así que Dios me lo bendiga a todos Dios Dios me lo bendiga